Hola y bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del drama El Afecto del Rey y vamos a hablar de su avance del capítulo número 15. Ya vimos que el capítulo número 14 estuvo fascinante, estuvo muy bueno. Y vamos a hablar de lo que nos espera la semana que viene. Así que sin más vueltas, comencemos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Comienza el avance con Dami vestida de rey y se la ve durmiendo en un árbol muy tranquila. A la vez más que se acerca Jaquín lentamente con la intención de besarla. Eso no me lo esperaba. Ante la mirada atenta de Hiwon que está escondido mirando todo. Por un demonio, lo que faltaba. Después la vemos a Dami en el trono y Hiwon está cerca de ella. Vemos que él la sorprende con un beso y después se los ve a Hiwon y a Dami como sonriendo con picardía. Ya que pareciera que están haciendo travesuras en el reino. Y algo que este joven no haga bien. Después vemos a Hiwon y a su padre sentados hablando. Y se lo escucha muy serio al padre de este diciéndole algo, pero no sé qué le está diciendo la verdad. Pero se ve que le está diciendo algo malo parece. ¿Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Vemos que Dami se está cambiando. Y Gaon la está espiando. Por lo que al parecer él descubre que el rey la wey es mujer. Por un demonio, lo que faltaba. O sea, otra persona más ahora se entera que el rey la wey es mujer. Aparte de Hiwon, aparte de la dama de la corte, aparte del eunuco, aparte de Hiwon, aparte del comandante Jun. Ya son varios. ¿Para qué te digo que no se hiciste? Luego vemos al rey la wey con el comandante Jun y alguien arraillado. Y no sé si será Gaon o no. O parece otra persona. Y parece que le están preguntando cosas sobre algo, pero no sé bien porque, bueno, como saben, yo coreano no sé. Pero bueno, más o menos, viendo las imágenes, trato de adivinar más o menos qué está pasando en la secuencia. A eso se le llama estrategia. Gracias porque siempre ustedes en los comentarios, algunas personas que saben coreano, siempre me ponen qué es lo que está pasando. Así que muchas gracias por eso. Señor, qué suerte tienen algunos. Después vemos a Hiwon, al parecer, con una espada como enojado y su padre lo está mirando sorprendido. Luego vemos unas personas haciendo como una reverencia ante la mirada como seria de Lord Sandion. La misma mirada de siempre. Esa mirada fría y agria. Esto se va a poner feo. Y por último vemos al rey la wey en la noche y parece que alguien lo está atacando. Con una espada, pero no sé quiénes, no se debe bien. Lo que sí, el rey la wey queda bastante sorprendido. Y ahí termina el avance del capítulo número 15 del afecto al rey o The Queen of Fiction. ¡Qué buen servicio! Por lo que vemos, se nos va a venir un gran capítulo, el número 15. Vamos a ver ese triángulo amoroso entre Hiwon, Dami y Hakune. Se va a poner interesante. Porque ese triángulo amoroso se las trae. Me gustaría saber qué va a pasar cuando Hakune descubra que Dami en realidad es mujer. Yo creo que lo va a seguir queriendo igual, le va a seguir gustando igual. Así que vamos a ver cómo solucionan ese tema. Aunque bueno, ahí yo creo que Hakune va a quedar como la secundaria y va a tener que guardar sus sentimientos a Dami. Ya que a Dami no le gustan las mujeres por ahora. Así que bueno, eso fue el avance. La verdad que me gustó mucho el avance del capítulo número 15. Espero que les guste este video. La verdad que es un video bastante rápido. Hoy no tengo tanto tiempo de grabar, pero quería traerles un que sea el avance un poco para que ustedes vean que es lo que va a pasar la próxima semana. Así que bueno, muchas gracias por el video. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Se van a venir muchos videos más sobre el afecto del rey. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chao!